¡Suscríbete al canal! Y esta foto entonces puede corroborar la hipótesis de que el chico sí salió en búsqueda de naranjas. Bueno, en realidad la foto que saca, está muy bien lo que vos decís, Mariana, porque lo que dicen es, le sacamos una foto cuando estaba llegando al naranjo, pero en realidad esa foto se la sacan de espalda a Loan caminando hacia el naranjo. Claro, lo que no significa que haya llegado. Es la prima de Loan, como vos decías, que aparece en la foto, si ahora buscamos la foto del almuerzo, en esta foto tan icónica y tan famosa, hay una persona que prácticamente no la mencionamos, pero que también estaba, que es esta prima de Loan, que es la que finalmente le termina sacando la foto, está sentada justo al lado de Loan. De un lado está el padre, del otro lado está esta chica, exactamente, que es la prima de Loan, y le sacó esa foto. Esa foto que ya fue entregada a la fiscalía. Exactamente. Y varios cruces entre la familia, también apareció una declaración que llamó mucho la atención, sería la hermana, la familia se me mezcla toda, la hermana de Benítez. La hermana de Benítez, la hermana del tío. La hermana del tío, que directamente lo acusa. La hermana del tío dice puntualmente, es un tipo que tiene problemas de guita, y como tiene problemas de guita, no tengo dudas de que lo vendió a Loan. Tiene antecedentes penales, dijo, y dijo que era un violador. Dijo, sí, evidentemente no tiene la mejor referencia del hermano, dijo además que era un violador. Por eso le hicieron la pericia. Probablemente por eso le hayan hecho la pericia, que es la pericia número 42, y además te cuento Mariana, en un ratito vamos a hablar de esto. Sí, esto hemos accedido a Martín de manera exclusiva, este es el croquis que tiene la investigación, o sea, se están guiando por esto que estás por mostrar ahora. Esto no es algo que hayamos hecho nosotros, porque de hecho nosotros no lo podríamos haber hecho porque no conocemos las distancias precisas que hay entre cada uno de los puntos. Van a poder ver la distancia entre la casa de la abuela, el árbol, y sobre todo, donde aparecieron las distintas supuestas pistas que ahora se saben que estaban plantadas. Van a poder ver cómo el comisario, con un trabajo de distracción, fue plantando pruebas, según cree la justicia, para ir llevando a los investigadores a determinado lugar, que evidentemente no era. Qué bárbaro. Era lejos de donde tenía que estar buscando. Toda esta investigación estaba liderada por alguien que lo más seguro es que sea un cómplice en todo esto. Absolutamente un cómplice. Lo hablábamos fuera de cámara. Ayer hablé con un investigador y me dijo, hay cuatro personas que saben qué pasó con Loan. Uno es el comisario, la funcionaria, el marido y el tío. Esos cuatro saben qué pasó con Loan, que no quiere decir que sepan dónde está Loan. Porque muy probablemente esto sea una cadena de personas que no conocen al siguiente eslabón de la cadena. Por lo tanto, saben lo que pasó con Loan, no dónde está Loan. Y ahora van a ver en este mapa, que es importante mostrarlo, insisto, porque es el camino de cómo la policía, particularmente el comisario, hace el trabajo de distracción. Van a ver cómo van plantando las huellas de a poquito. Solo un adelanto, uno y dos es la casa de la abuela y el árbol. Exacto. Hay 600 metros. Después fíjense, está el número 8, 4, 3, 7, 5, prácticamente en una línea ascendente como para llevar a la investigación. Ahora vamos a mirar esto en detalle, Martín, porque me quiero ir a Corrientes. Allí está Alejandro Pueblas. Hay mucha información que llega de Corrientes. Algunas son cosas ciertas, otras no lo sabemos. Quiero que Alejandro nos pueda referir a aquellas que realmente la investigación está tomando en cuenta. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Me escuchás? Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y esto va cambiando minuto a minuto. La situación nos va atravesando. La Justicia Federal desplegó un mega operativo, varios allanamientos, están empezando de cero. Allanaron la casa de Catalina, que yo recién abrí con ella. Dijo que la trataron muy mal, que le llevaron su celular. Allanaron anoche la casa de Laudelina. Llevaron en total cinco celulares. Atención con esto porque hay una antena que impacta en el momento de la pérdida del ojo, aunque cinco celulares se activaron. Están entrecruzando esas conversaciones para saber qué pasó en el día uno. ¿Van a arrancar de cero? ¿Por qué? Porque hay un comisario detenido que la investigación la estaba llevando para otro lado y estaba haciendo prácticamente lo que él quería. Ahora, hay una especie de receta firmada por una enfermera. Es un documento que podemos conseguir, te lo vamos a hacer así por si no lo tiene producción, perdón, es que esto es vivo y va apareciendo cosas a cada minuto. Es esta especie de receta firmada por una enfermera que atiende aquí en el hospital del 9 de julio. Sí, es, dice, no llego a entender la letra, pero como que le receta un comprimido de algo y pone una fecha de un horario específico. La fecha de horario específico es el jueves a la mañana. ¿A la mañana? No, porque había trascendido, Alejandro, ¿esto está relacionado con esa información que trascendió acerca de que una de las detenidas, la exfuncionaria, habría ido con un ataque de nervios a hacerse atender en el hospital? ¿Está repelido con esto? No, porque esto es del jueves a la mañana. Sí, está relacionado con esto porque lo que podría pasar es que no se sabe por qué motivo se puso otro horario. Están analizando cámaras del hospital para corroborar exactamente el horario. Porque esta mujer vino con una crisis de nervios acá y le recetaron esta medicación. Estamos tratando de nosotros ubicar a la enfermera para preguntarle en realidad y saber exactamente a qué horario atendió a Victoria y qué le dijo y qué pudo hablar y en qué situación esta enfermera la atendió. Ale, si no me equivoco, en ese mismo documento aparece esto que mencionaba Mariana más arriba. Dice que el jueves 13 de junio a las 11 de la noche o un poquito después de las 11 de la noche... El mismo día que desaparece lo... Exactamente. Se presenta la funcionaria... Yo digo la funcionaria porque ya son los personajes, ¿no? Para no mezclar con los apellidos. La funcionaria se presenta en el hospital con un ataque de nervios. Entiendo que en ese mismo documento aparece eso más arriba. Corregime igual si me estoy equivocando. Y con vómitos, estaba... Con vómitos, estaba con... Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora lo puedo confirmar. Fíjate que arriba dice... Pará, pará. Pará que me está llegando más información que en otro documento. Por supuesto, te esperamos, Alejandro. Esto se está actualizando permanentemente. La información sigue llegando y es muy importante chequearla antes de darla. Por eso somos muy cautos a la hora de informar. El ataque de nervios, aparentemente, es una gracia... Le voy a mandar a Martín Candalaf. Adelante, dale. Martín, ¿lo podés revisar en vivo esto? Ahí está. Te lo están mandando por WhatsApp. Está llegando por Instagram, Martín. Dale. Ah, por Instagram. Yo te decía, Mariana, que esto del ataque de nervios... Perdónen que esto es así, Mariana. No, no, le pedimos perdón a la gente por la desfrolijidad, pero queremos, obviamente... Estamos trabajando al aire, ¿no? Esto es así, la información va llegando a medida que va llegando, vamos chequeando y vamos dándola. Está precedido por una hipótesis que también anda dando vueltas desde hace 24 horas. Lo puede corroborar Alejandro desde allá. Y es que el chiquito habría sido víctima de un accidente por parte del matrimonio. El matrimonio quiso encubrir esto. Ah. Lo cargaron, lo llevaron, presuntamente se descartó. Ahí está. Venga, 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 venga. Y por eso ella termina yendo a una guardia. Y es el... Ay, Dios, esto es un jote completamente enorme. Ale, ahí está. Yo si querés lo voy relatando mientras vos lo mostrás. El jueves 13 de junio, a las 11 y 9, a las 23.09, Victoria Caillava, la funcionaria municipal, ingresa al hospital y ahí le recetan una medicación que es un comprimido. Imposible que te diga de qué le recetaron, pero bueno, imagino que es algún medicamento para calmarla. Pero efectivamente es lo que veníamos hablando. A las 11 y 9 de la tarde. Son cosas distintas, ¿no? Por un lado, esta hipótesis de que esta mujer con ataque de nervios fue, se hizo atender a la noche y por alguna razón el horario está cambiado. Eso, eso... No, no, el horario está bien, ¿eh? El horario está bien. 11 y 9 de la... 23.09, el día de la desaparición. Y esto del accidente que podría haber tenido... Bueno, se especula eso. De que fue para encubrir un accidente. Que si encubrió un accidente, pueden haber encubierto un accidente. Pero ahí el tío no tendría nada que ver, según lo que estás diciendo vos. No, 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 no. Digo, yo quiero... Pero ¿de dónde surge esa hipótesis? Surge de esta... de esta... a ver, de esta situación que tiene la señora Callaba. De que llega... Nerviosa. De que evidentemente nerviosa, con un ataque de nervios. Pero vos decís, un accidente que pudo haber tenido el chico luego de haber sido captado. ¿O no? No, estaban caminando, yendo a buscar las naranjas y pasó algo. Pero ¿por qué hacer todo esto y no decir que tuvo un accidente? O sea, ¿todos presos por no decir que tuvo un accidente el niño? Aparte, ¿qué tipo de accidente? O sea, ¿qué le puede pasar en el campo? O sea, de ahí al naranjal, que hay 500 metros en campo abierto. No, no es que atravese todo el fondo. ¿Por qué no lo dicen? Pero perdón, volviendo con la información, y esto, Ale, me parece que es importante apoyarlo desde allá. Nosotros teníamos entendido, según lo que la justicia provincial nos contó, que a Loan lo habían sacado en autos de la zona de la casa de la abuela y se lo habían llevado. Pero, Ale, ahora hay rastrillajes muy cerquita de la casa de la abuela, en esa misma zona. Es decir, para la justicia todavía hay algo que buscar en esa zona. ¿Por qué? ¿Qué están buscando? En las taperas de la zona, etcétera, etcétera. Hace minutos la abuela, hace minutos Catalina me confirmó, la pude entrevistar en vivo. Le digo, ¿cómo le va? Mal, porque me revolvieron toda la casa, porque me trataron mal. Estuvieron los perros. Le digo, y leo una pregunta, ¿los perros ladraron? No, me dijo, hay que tomarlo con pinzas. Y los perros no ladraron porque no encontraron nada. Así que le allanaron la casa, se llevaron un celular. También le allanaron la casa de la Udelina, la esposa de Benítez, que es el que está detenido. A Benítez se le tomaron una muestra de sus genitales. Atención con esto también, porque tenían la duda o un abuso. Y hoy hubo un llamado que se recibió en el día de antes de ayer, al 911, con una ubicación y un dato conciso. Ayer, parte de la policía de 9 de julio, que era parte de este allanamiento, el dato conciso y la ubicación hicieron el allanamiento en otro lado. Hicieron la inspección en otro lado. Y hoy la justicia federal tomó cartas en el asunto y dijo, ¿pero por qué lo hicieron acá? Si en realidad fue acá. Bueno, hoy la justicia federal hizo ese allanamiento y todavía no tenemos el resultado. Y siguen haciendo ese arrestillaje con un llamado que hubo al 911. Me gustaría, Alejandro, limpiar con vos qué información se puede realmente dar como cierta y está chequeada, porque surgen tantas cosas distintas. Por ejemplo, dijeron que secuestraron cinco celulares en la casa de la abuela. Sí, lo cual llama muchísimo la atención. No, en realidad la casa de la abuela es uno y la casa de la Udelina cuatro. Claro, son entre las dos casas, entre la de la Udelina y la de la abuela. Sí, siete celulares en dos pasos es muchísimo. Teniendo en cuenta que el hijo no tenía celular y que fue a caballo sin poder avisarle que iba porque no tenía celular y que la madre tenga cinco celulares es raro. Muchas veces pasa, y esto, Ale, seguramente vas a coincidir conmigo, que cuando se dice se allanaron cinco celulares parece un montón. Ahora, si cada uno piensa en su casa, muchas veces dejas de usar un celular y lo dejas guardado en un cajón y también cuenta como un celular secuestrado. Pero, ¿cuántas veces una señora de 80 años cambia el celular los últimos años? No, no, pero en dos casas. Claro, fueron dos casas. Bueno. El que tenía más celulares era la Udelina. Siete en total. Era la tía. La tía tenía cinco y la mamá dos. Entiendo que eran cinco y dos. Y lo otro que te quiero preguntar, Alejandro, antes de ir a Mauro Villar, que está en la casa de los padres de Loan, enseguida vamos a comunicarnos con Mauro Villar, está allí en la casa. Ahora vamos con vos, Mauro. Otra cosa que te quiero preguntar, Alejandro, es con respecto a la tapera, la famosa tapera que hay en el campo de Pérez, este campo lindero con el campo de la abuela de Loan, que al principio fue rastrillada, ¿no? Y habían dicho que no habían encontrado nada allí y, sin embargo, dicen que ordenaron un nuevo rastrillaje allí. El tema... Yo llegué el día del operativo que estaban los perros. Los perros indican que Loan sale de la casa de la abuela y va al naranjal. En el naranjal levantan el hocico. Le pregunto, ¿qué significa? Que alguien lo levantó, le hizo upa. Si se apoyaban en el árbol, significa que alguien trepó el naranjal. Perfecto. Aquí alguien le hizo upa. ¿Dónde hay rastro nuevamente? Me pasó que un perro encuentra rastro en esta tapera. Avisan, che, mirá, el perro llega, huele y empieza a ladrar. Es lo que hace el perro. Y cuando me avisan eso, después le... El comisario todavía en actividad dice, no, no, se equivocó el perro. Bueno... Qué raro. Entonces, para mí los perros no mintieron porque es a 200 metros del naranjal esta tapera. Y queda de pasada de alguien que quiere salir. Cuando el nene lo llevan ahí, para mí, para mí, los caillabas se van a ver el partido de River, se lo cargan a Loan y lo sacan del campo. Después, no sé si hay que seguir la pista del auto rojo. Hay una camioneta gris que no aparece y que creen los investigadores que ahí en realidad se lo podrían haber llevado. ¿Y dónde sale la información de la camioneta gris? A mí de la camioneta roja que no aparece. ¿Cómo no aparece? ¿De quién es esa camioneta? La información de la camioneta gris es una información de los vecinos que le dijeron al comisario que por favor anote la patente de esa camioneta. El comisario, de puño y letra, en vez de anotar la camioneta de esa patente, anotó una patente errónea. Esa es puño y letra del comisario. Bueno, que obviamente... La patente la anota de manera errónea. Claro, y ya sabemos que el comisario está preso justamente por encubrir y mentir, así que no se puede tomar en cuenta para nada lo que escribió. No, 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 por supuesto que no. Estuvo toda desviada la investigación, qué vergüenza, qué horror, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y después les voy a mostrar la foto del botín. Les quiero mostrar la foto del botín. El botín plantado, que ahora ya se sabe que fue plantado. Sí, pero que es de LOAN y que en el de abajo, atención con esto, en este botín, falta la plantilla. En la tapera, aparentemente, lo que el perro olió fue una plantilla. Puede ser que cuando LOAN estaba en la tapera, le sacan el botín, se cae la plantilla y la plantilla termina quedando en la tapera. Por eso es que estamos diciendo que los perros pueden decir la verdad de lo que estaba sucediendo. Y después plantan el botín. Perdón, Alejandro, esto tendría sentido porque se había rastrillado toda la zona, no habían visto ningún botín. Y luego encuentra misteriosamente el comisario el botín, ¿no es cierto? O sea que esto cerraría. Enterrado a 30 centímetros. No puede un niño pisar y enterrarse 30 centímetros en ese barro si siquiera la Udelina se enterró tanto. Alejandro. Se ven las marcas en las piernas de la Udelina, lo que se estaba enterrando en el barro. Ale, soy Mariano. Te hago una consulta. Ahora, la hipótesis de que el matrimonio Caillaba se fue, Caillaba Pérez se fue apurado en la camioneta para ver el partido y supuestamente podrían haber atropellado al niño y habrían querido manejar toda la parafernalia policial para encubrir eso, ¿está investigándose? Eso nace hoy y parte de la medicación que vinieron a buscar acá y la receta es como una especie de peninsilina. Por eso es que se está averiguando si esa hipótesis es real. Ahora, ¿por qué en la rueda de la camioneta no aparece RH si a él lo atropellan o en alguna parte de la camioneta, que es rastro humano? Un golpe. A ver, a un nene lo atropellás con un golpe. Es decir, un golpe que no deja rastro. Pero, a ver, están... Pero deja sangre. Pero están imputados quizás por un tema de trata con una pena terrible. Les convendría mucho más decir lo atropellamos. Hay uno que levanta la mano y dice, no, mira, lo atropelló él. Claro. O sea, ¿por qué? Sería lo lógico. Exactamente, porque hay que reinstalar la pregunta anterior. ¿Y por qué se lo estaban llevando? Porque por lo menos era un secuestro, entonces. Mirá, te quiero mostrar... Pero ponele que haya sido un accidente. No, claro, que ellos estaban yendo a ver el partido y se lo cruzaron sin querer. Es raro ocultar todo esto y sostenerlo hasta el final con todo... Y nadie vio nada. Nadie vio nada. Aparte tendrías que ocultar un cuerpo, además. Además. Además de eso. Quería mostrarte algo con respecto al botín, que era lo que estaba mostrando recién Ale. Mirá, fíjate, Mariana. Mira, en este mapa, en este croquis, que es el croquis oficial, el 1, ahí se ve claramente, es la casa de la abuela, que está acá. El 2 es el árbol y el botín de fútbol es el número 4, que está acá. Y está distante a 1,5 kilómetros. ¿Y dónde está la tapera? La tapera no está marcada acá, la tapera, en este mapa, pero está más cerquita a la ruta 12. Sería por esta zona. Entiendo. Pero hay un kilómetro y medio entre el naranjal, o si se quiere, la casa de la abuela, y donde se habría encontrado el botín como una de las pruebas plantadas. Después vamos a ver que más hacia arriba hay otras pruebas plantadas que son, entre otras cosas, huellas. Y Ale, mucho problema familiar, ¿no? Bueno, escuchamos también lo que declaró la hermana de Benítez, que prácticamente acusó a su hermano. Sí, es que en realidad la hermana de Benítez y Catalina y los demás dicen que Benítez aquí lo tratan de violador, lo tratan de delincuente, de mujeriego, o sea, todo, todo junto de lo cual lo tratan. Sí, el único que lo defiende es su mujer, la Udelina, ¿no? Sí, y el padre, del padre de él también, el padre de Benítez. El padre y la Udelina son los únicos dos. Que el padre, escuchen esto, el padre, yo me lo cruzo andando a caballo, haciendo una investigación con el comisario, y él sembró la hipótesis de que a Loan se lo podría haber comido un yacaré. Y empezó que mirá que si lo come un yacaré no aparece, que si lo come un yacaré no aparece, bueno, y ahí también se hicieron todos los rastrillajes respecto a ver si se lo había comido un yacaré. No, conozco muy bien la zona, los yacaré no atacan a las personas, es imposible que eso suceda, bueno, no sé, no digo imposible, pero no es lo común, ¿no es cierto? No es lógico, no, no, se asusta. Muchas veces las cosas son más simples de lo que pensamos, muchas veces se le trata de dar demasiada vuelta a algo que por ahí no... Lo que pasa es que aparte, si un yacaré lo hubiera atacado, estaría el cuerpo del chico en la laguna. No, claro. Ahora la mamá, las cantidad de cosas que está teniendo que escuchar, pobre mujer, no solo desesperada por esta cantidad de días que se va, sino que esta información que va cambiando y se llega a estas cosas, ¿no?, que son para mí, perdón, casi ridículas, digo, no se puede poner sobre la mesa algo que puede pasar una vez cada 10 millones. Cada vez es más extraño. Ale, te agradezco mucho la información, volvemos con vos en cualquier momento. Me voy con Mauro Villar. Antes vemos el mapa. Mauro está en la casa de los padres, enseguida conectamos con él. Dale, vamos de vuelta entonces con este mapa. Estás en el 7.